En mi modo de improvisar lo digo precisamente, por eso les voy a trobar cantando galantemente para ser felocos y el grupo de los compadres voy a cantar que aquí se encuentran presentes Para esto no tengo compadres y en versos se lo diría, aunque mi pecho se atagarre, son hechos de la ciencia mía el grupo de los compadres es una trinconería cantando yo soy la ley paisano, me escuchas tú hoy que vengo del maguey y hoy que vengo de la cruz un aplauso para la gente de Monterrey que les gusta un chingo Veracruz programa también en televisión no soy artista de fama pero tengo inspiración para el grupo de Motocruz México va dedicado a este son paisano me escuchas tú y en versos se lo diría hoy que vengo de la cruz son hechos de la ciencia mía el grupo de Motocruz son una chingonería los cautivadores van a trobar más bonitas de estos pobres cantadores hay que sí, que sí, que no, un saludo muy decente de Tlalisco y Amportamos lo hacemos delantemente porque muy pronto nos vamos y a todos los concurrentes las buenas tardes le damos se oye bonito el guapango cuando el arpa lo acompaña cuando el arpa lo acompaña se oye bonito el guapango le hago la sombra de un mango y como olor a flor de caña hay que pañar ese muchango para zapater con maña hay que sí, que sí, que no, vi la luna en su apogeo y son tan capacitados satisfacen los ríos los del estado de Nuevo León que somos una chingonería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!